En este espacio hablamos mucho de la Cámara de Cuentas, y es obvio, porque uno de los temas que son importantes para este espacio tiene que ver con la institucionalidad, la fiscalización, la rendición de cuentas, el tener un órgano de control para que funja con su función en el Estado Dominicano y tengamos menores índices de corrupción o se detecten con tiempo actos de corrupción en la administración pública. Sin embargo, la Cámara de Cuentas no solo ha sido tema por el conflicto que han tenido sus miembros, también tuvo un tema que es importantísimo y que ayer el Ministerio Público emitió una decisión al respecto. Su presidente, el señor Janel Ramírez, pues fue acusado por dos empleadas, dos abogadas de la Cámara de Cuentas de acoso sexual, acoso sexual del cual se presentó una querella ante el Ministerio Público. Esa querella tiene aproximadamente nueve meses, fue en septiembre del año pasado, del 2022, y con relación a esta querella, ayer el Ministerio Público notificó que el procurador adjunto, Fernando Quesada, y la magistrada y la procuradora Isis de la Cruz, que eran las personas responsables de la investigación de ese presunto acoso sexual del cual se le acusó o se le acusa al presidente de la Cámara de Cuentas, entonces emitieron la decisión respecto al archivo definitivo. Es decir, que para el Ministerio Público no se configuró la tipificación de acoso sexual en el marco de esta querella que hubo en contra del presidente de la Cámara de Cuentas. Aunque el Ministerio Público dijo que no hay acoso sexual, sí hizo una puntualización respecto al comportamiento del presidente de la Cámara de Cuentas, y es lo que quiero leer precisamente con ustedes en la mañana de hoy, que es parte importante de los señalamientos que hace el Ministerio Público respecto a la conducta del señor Hanel Ramírez. El Ministerio Público afirma que Hanel tuvo una conducta impropia, pero que la misma no es una acusación en términos penales. Dice, en su relato libre las víctimas establecieron haber recibido llamadas, mensajes y conversaciones de carácter personal que les resultaron molestas, mas no había en dichas conversaciones solicitud de índole sexual. No se observan en los mensajes enviados por el imputado, comentarios que puedan ser considerados indecorosos, ni expresiones a las que se les pueda atribuir matiz lascivo, insinuantes o livininosos. Esto es en términos de lo que Hanel les escribía y les preguntaba a través de los mensajes de WhatsApp a las dos empleadas. Sin embargo, el órgano investigador dice que al analizar las conversaciones de WhatsApp, las declaraciones de los testigos y las declaraciones de las víctimas, se pudo determinar que el presidente de la Cámara de Cuentas actuó con imprudencia, falta de tacto, con temas personales o cuestionamientos que no guardan relación con el trabajo y que las mismas ocurrieron en un periodo de tiempo de 48 horas. Esto es importante lo que dice el Ministerio Público en torno a la conducta del señor Hanel Ramírez respecto a esta querella que interpusieron las dos jóvenes abocadas de esa institución. Ellos establecen que el tiempo, es decir, los mensajes fueron 48 horas, no hubo contacto en índole de insinuación a aspecto sexual, porque acuérdense que la querella se dio en torno a acoso sexual y que el Ministerio Público entiende que ahí pudo existir lo que es el acoso laboral. El tema del acoso no ha sido tipificado hace mucho tiempo. Tenemos poco tiempo en que se ha estado debatiendo los temas de acoso en nuestro país. El tema de acoso laboral meramente no está dentro de las infracciones penales y creo que es un asunto que de hecho las autoridades deben tomar en consideración porque para nadie es un secreto que en nuestro país existe mucho acoso laboral, sobre todo para las mujeres. Las mujeres somos víctimas de acoso constantemente, en diferentes escenarios, en el trabajo, en la calle, en la casa, o sea, hay diversos momentos donde las mujeres somos víctimas de acoso, en la escuela, en la universidad, caminando por las calles, vuelvo y reitero ese contexto. Sin embargo, aquí no está tipificado, no está calificado el tema de acoso, ha generado muchos debates en torno a qué es acoso y qué no es acoso. Pero yo creo que es una conversación importante que hay que tener. Y las mujeres dominicanas, también los hombres, pero en el caso de los hombres ocurre con menor frecuencia o es menos visible o menos que ocurra. En el caso de las mujeres no quiero decir que no ocurra, pero la proporcionalidad no es la misma. Sin embargo, si bien es sabido que las mujeres constantemente son víctimas de acoso, no tenemos una legislación al cual las mujeres puedan recurrir y denunciar el acoso. El acoso laboral es una cosa que es constante. Lo vimos en el caso del comunicador Pablo Ross, que lo condenaron hace ya unos años por el tema de su hijastra, que hubo abuso sexual y lo condenaron en ese contexto. Luego de esto vimos casos de mujeres que salieron a denunciarla que fueron víctimas de acoso por parte de él. Y eso por ponerle un ejemplo que ya fue judicializado. Pero hay muchos ejemplos que no son judicializados y en nuestro país pasa con mucha frecuencia. Lo que ha ocurrido con el señor Hanel Ramírez en ese contexto a mí me parece importante, me parece interesante y da un mensaje también a las propias mujeres. Si usted en un trabajo, porque su jefe no tiene derecho ni su superior, la palabra jefe estamos muy acostumbrados a decirlo, pero su superior inmediato, la persona que está en su área laboral, hay cuestiones que simplemente no son temas de que tenga que tenerlo con usted, también la forma de abordarlo. Si usted ve que su superior le está abordando de una forma inapropiada, que usted se siente incómoda, que esa vocecita interior le dice, esto no es, esto no cuadra, eso no es lo correcto, pues tiene la autoridad de frenarlo. O sea, párelo en seco, párelo en seco. Y usted tiene todas las de ganar en ese contexto, aunque no lo tengamos claramente tipificado, pero tiene todas las de ganar en ese contexto, porque hay otros elementos que se pueden tomar en consideración. Y ese es un mensaje también para la gente que tiene el rango de superioridad. Usted tiene que medir, usted tiene que tener tacto, tiene que tener cuidado. Si usted es un acosador, pues entonces usted va a tener que someterlo a la justicia, ya sea un proceso administrativo disciplinario, como sea, que tiene que haber, pero tiene que existir algún procedimiento en el cual esa persona tenga que tener una sanción, si efectivamente incurrió en ello. Entonces, aunque el Ministerio Público archivó, porque es un aspecto de que no se corresponde el acoso sexual, obviamente, lo que se ha presentado y lo que vimos en los medios de comunicación, entendíamos que hay un elemento de que el acoso sexual tal vez iba a tener un poco difícil de comprobarlo, pero no menos cierto que incurrió en unas faltas como superior inmediato. O sea, falta de tacto, y lo dice el propio Ministerio Público, conversaciones indecorosas, que usted tiene que estar preguntándole, su marido es celoso, y usted está casada, y qué perfume usa, o sea, ¿para qué quiere saber qué perfume yo uso? O sea, ¿de qué le vale? ¿Qué perfume yo uso? Ah, no sé, o sea, hay cuestiones que son simplemente acciones que uno definitivamente no debe permitirle, y que este archivo que ha dictado el Ministerio Público, pues, que silba de evidencia. Tenemos una cultura en República Dominicana, lamentablemente, que es parte de la crianza que se ha dado tanto en caso de hombres como mujeres, y es que las personas entienden como vivimos en un patio, como digámoslo en ese sentido, de que mucha vecindad, mucha familiaridad, mucha fraternidad, la persona, o sea, el dominicano es cálido, el extranjero que llega aquí encuentra que nosotros lo abrazamos, le damos un beso en la mejilla, bienvenido, y le abrimos la puerta, pues, ese calor es muy característico de nosotros, pero ese mismo calor es aprovechado por gente que se pasan de las rayas simplemente, o sea, si usted no conoce, y voy a poner un ejemplo muy típico, algo que pasa con mucha frecuencia, usted no conoce a una chica que va por la calle, y usted la ve, ah, le parece muy bonita, porque usted tiene que ponerle la mano, o sea, para decirle, ay, qué linda tú eres, porque tienes que tocarla, y me he encontrado casos de chicas que simplemente le dicen, no me toque, usted no me conoce, y se echan para atrás y le dicen, no me toque, y la persona se ofende y dice, ay, pero que los que tú te has creído, a esos niveles, porque hay un sentido de como con la autoridad de que si yo te quiero decir bonita, yo te puedo tocar, no, no tiene que hacer eso, y eso es lo que tenemos que cambiar también en la mente, tanto de nuestros hombres como de las mujeres, no tiene que llegar a esos extremos, usted ve una chica, yo no soy de las que llega al punto de decir que no le diga bonita, no, si usted considera que una persona es linda y le parece, ay, qué linda eres, muy bien, con mucho respeto, para mí que esto diga no es, ahora, otra cosa es de que, ay, pero tú te pareces y le va a poner y la va a tocar, usted no tiene autoridad, no tiene la facultad para hacerlo y no debe tocarla, y las chicas deben poner también freno en ese contexto, muchas veces pasa, y por eso algunas cuestiones también con nuestras adolescentes o menores de edad, que de repente terminan siendo víctimas de violación o abuso sexual por parte de un adulto, y es que, ay, le pone la mano, y ay, eso es normal, y va y le pone la mano y le pasa la mano a la muchachita y le pone la mano en las piernas y nadie le pone un freno, o sea, eso, eso también es un término de acoso que se debe de identificar y enseñar a nuestros hijos a que este tipo de acciones no se deben llevar a cabo. Entonces, yo creo que lo que hubo ahora con relación al señor Janel Ramírez respecto a si la conducta se tipifica dentro de lo que es acoso sexual o acoso laboral, es, digamos, un buen punto de partida que puede ayudar no solamente a esa institución, a la Cámara de Cuentas y a él, que el Ministerio Público ha entendido y efectivamente hubo una conducta inapropiada, indecente, indecorosa, que no le correspondía, no le toca, entonces no tiene, si son aspectos laborales, hablar de temas laborales, si me toca, si le toca trabajar con ellas hasta las horas que tenga que trabajar porque había una necesidad especial, pues síñase a ese marco de trabajo y lo bonito que es usted trabajar en un espacio donde se siente respetada, no hay cosa más productiva que cuando una mujer y un hombre están trabajando juntos y sienten que hay respeto y sienten que hay armonía y sienten que no tengan que tener que cohibirse porque hay niveles entre ambas partes y es lo que se tiene que cultivar en los escenarios de trabajo, no porque fulano sea mi superior inmediato y tengo que estar con él, ay, pero yo me siento incómoda trabajando con él porque no me gusta, porque... no, los ambientes laborales, los espacios laborales deben de ser espacios también seguros, seguro en todo el contexto de la palabra, entonces, viendo, hay muchas opiniones respecto a que si el Ministerio Público debió o no archivar, los abogados ya han anunciado que van a objetar, es un recurso que tienen, tienen cinco días para hacerlo, hay una jueza de la Suprema Corte de Justicia que fue designada precisamente para instruir ese procedimiento, los abogados han dicho que van a recurrir porque entienden que el Ministerio Público no debió archivarlo de manera definitiva porque para ellos sí se configura y que hubo una mala valoración, sin embargo, los fiscales, los procuradores adjuntos que tomaron esa decisión establecen, los procuradores de corte, creo que son, porque los adjuntos son otros, los procuradores que trabajaron ese tema han dicho que se tomaron su tiempo, analizaron, entrevistaron, hicieron un reporte forense, tanto de lo tecnológico como también las evidencias que presentaron las personas y que entienden que ni ahora ni en un futuro van a cambiar los elementos que dieron lugar a que tomaran la decisión de archivarlo de manera definitiva. Es lo que hasta el momento dice el dispositivo del Ministerio Público. Vamos a esperar que pueda pasar en lo adelante, pero vuelvo y reitero, esto que han dicho en torno a que la conducta de Hanel es inapropiada, indecorosa y reconocimiento que faltó a su responsabilidad y en el caso de superior jerárquico me parece importantísimo y muy bueno para estos, en estos días donde estamos debatiendo precisamente los temas de acoso que República Dominicana lo tenemos al doblar de la esquina en cada espacio. Señor director, hacemos ya nuestra brevísima pausa y retornamos ya con la parte final. Gracias.